1 de noviembre, ya casi es navidad. 2 de noviembre, ya casi es navidad, ya casi es navidad, ya casi es navidad, ya casi es navidad. Aquí voy a mi parte, a la parte que más yo odio es esta, doblar ropa. Esta es la parte que más yo odio de todo, de absolutamente todo. Yo creo que la toalla está media mojada. Yo la voy a meter otra vez para que se seque completa. Las dos toallas están mojadas. Sí. Está lloviendo estrella alrededor. Acompáñenme a la tarea que más yo odio hacer en el hogar, doblar ropa, la de mi marido y la mía. Vamos a doblar esto. Voy a tratar de doblar esto lo más rápido posible. Cuando ustedes no ven que yo estoy haciendo videos, estoy haciendo esto doblando de ropa. Y lo odio demasiado. No, y la parte de las medias es lo más que yo odio. Esto hacerle esto a las medias, ajuntarlas por colores, por pares. Eso yo lo odio demasiado. No, pero yo lo voy a dejar aquí. Yo lo voy a dejar aquí para que mi marido se encargue de guardarla. Porque yo la doblo y él que la guarde. No, porque no estoy para esta acción del trabajo completo. Ay, yo hoy tengo unas ganas de comerme una birria. ¡Mira! Miren esto. Este es el delantal de Lety. Para el show que ustedes vayan presenciarle, ustedes lo van a tener. Así es que vayan ready. Para cuando tengamos show, vayan con sus chavitos para que se lleven este delantal de Lety. Hoy yo me comería unas quesabirias. Unas quesabirias bien ricas. Vamos a ver, vamos a ver si me invento algo ahí. Porque Lety se puso a hacer un live ayer. Ella se puso a hacer un live de birria, pero no las terminó. Hoy yo las puedo terminar y hacer un live y enseñarles a ustedes cómo se hacen las quesabirias. Creo que eso es lo que voy a hacer. Sí, porque les tengo ganas. Les tengo ganas a las birrias hoy. Acompáñenme a hacer todo lo que quiero hacer en el día de hoy. Hoy es 1 de noviembre del 2024. Ya casi es Navidad. Mira, me puse una noticia que hubo un tiroteo en Orlando, Florida, en el downtown. No entendí. No entendí. ¿Quién está abajo? No entiendo. Yo necesito un favor de ustedes. En estos momentos, como estoy lavando, ni que lavando, estoy doblando esto. Suscríbanse a este canal. Mira, voy a dar un break. Mientras yo doblo aquí, vayan suscribiéndose al canal, dándole like a este video. Este video va a ser el primero en la historia de mi YouTube que va a durar mucho. Porque yo nunca hago los videos bien largos, pero este sí lo voy a hacer largo. Así es que acompáñenme si están haciendo algo en su hogar. Acompáñame, suscríbete a este canal, comenta. Bueno, ya tú sabes lo que vas a hacer. Aprovecha estos momentos que estoy doblando ropa. Y te suscribes. Miren todo este Revolucí, miren. Estoy sudada, sudada, sudada ya. Este pelito ya me tiene bien molestita. Me tiene bien saltita. Ya terminé de doblar. Siempre se quedan un par de medias aquí sueltas. Porque están en la otra ronda de la lavadora. Pero aquí yo lo dejo y lo que hacemos es que mi marido viene y la guarda. Porque ya yo las doblé y las lavé y las sequé. Eso ya saben. Lo hice la secadora y la lavadora. Pero bueno, esa es la que hay. Me voy. Tengo mucha hambre, no puedo más, nada. Venga, acompáñenme. Ustedes ven esta maneta aquí. Lo están viendo con este bulto. Está preparado porque se supone que yo estuviera viajando hoy para Puerto Rico. Porque tengo una actividad allá en Caguas, Puerto Rico. Pero se pospuso para el próximo sábado 9 de noviembre. Voy a estar en la calle Padial número 52 en Caguas, Puerto Rico. Voy a estar allí en el negocio nuevo que está haciendo. Esa es la apertura de C-Pops. Así es que si ustedes están viendo este video y ustedes de Caguas o de las áreas adyacentes. Ustedes lléguenle. ¿Ok? So, lléguenle. Ok. Por eso es que esto está aquí. Entonces, nada. Acompáñenme que voy a preparar la comida porque tengo mucha hambre. Bueno, pues hoy les voy a enseñar aquí al bebé de la casa Oreo. Venga para acá, venga para acá, venga para acá para que vean esto. Miren qué belleza. Papi, saluda a la cámara. Eso es lo más que la mala, la comida. Miren, miren, miren. Toma papi. Toma. Toma papi. Ahí están. Ok. Ok, vengan por aquí. En la tarde de hoy les voy a hacer a la gente live en Facebook las quesavirias y también se las voy a hacer a la gente de TikTok. Pero que dicen ustedes porque les voy a mostrar cómo yo hago las quesavirias. Esta es la primera vez haciendo que se avirias las isoletes y yo las voy a terminar. Ya saben. Nada. Lo primero que voy a hacer para yo poder hacer live es poner el stand este aquí. Para poner el Facebook primero porque yo tengo tres teléfonos por ahí para grabar desde diferentes aplicaciones. Pero en esta ocasión voy a hacer el live para Facebook con este teléfono. Entonces con este lo hago para TikTok. ¡Hola! Yo. 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 Hola. Hola. ¿Por qué te gustas así conmigo hoy? ¿Qué te dice, cabrón? Hola. 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 ¿Te gusta mi viaje? ¿Te gusta mi viaje? ¿Te gusta mi viaje? Es que estamos grabando un vlog y ahora salió aquí. Salió aquí y salió que tú me estabas peleando, viste. La gente lo va a ver. Que no soy yo, eres tú. Ya hay evidencia. Ya hay evidencia, viste. Ven para acá. Ven para acá para enseñarle. Enseñale eso. Enseñale eso. A la gente. Mira quién salió ahí. Yo no soy el que te lo doy. Eso fue un cero. Él me dijo que la gente me dijo que lo llame. ¡Qué embuste! Ahora mira cómo quiere cambiar. Mira cómo quiere cambiarla. Mira, mira, mira. El tía del camarógrafo está duro. ¿Viste? Como hoy es 1 de noviembre, su papá le compró un regalito al bebé de la casa. Soteamil abriéndolo ahora para dárselo aquí. ¡Orio! ¡Papi! ¡Mira papi! ¡Mira papi! ¡Mira, mira! ¡Mira mi amor! ¡Mira! ¡Mira! ¿Te gusta mi amor? ¡Mira papi! ¡Qué lindo! Mira Ay que lindo Ok Ahora acompáñenme Vamos a Vamos a comenzar Vamos a comenzar aquí Le voy a dar play a esto Para hacer el live Le di play Le di play y le di play acá Ok, estamos en play Le voy a hacer la portada aquí En Facebook y en TikTok Ahora chill, chill, chill No te voy a mentir Pide lo que sea, te lo voy a conseguir Bueno ¿Qué es la que hay mis amores? Tengo un hambre bien brutal En estos momentos voy a avanzar A hacer estas quesavirrias Porque no puedo más nada El hambre que yo tengo No se compara con nada Miren, yo les voy a avisar a ustedes Que estoy en estos momentos Grabando un vlog Para YouTube Pasa por aquí Para que la gente vea Para que vean los comentarios Mira, grabado así por encima Ahí Estoy haciendo un vlog Mira, para que te vean las manos La cámara o lo que sea Para que vean que está aquí Mira aquí Estamos haciendo un vlog para YouTube Y que quiero que ustedes Lo vean en YouTube Si no me siguen en YouTube Vayan a seguirme Busquen Willy San Y encuéntrenme en YouTube Y suscribanse a este canal Que este vlog va a salir ¿Ok? So, es un vlog mío Por primera vez Haciendo de todos Los quehaceres del hogar Más haciendo Estas quesavirrias Ya Halloween pasó Calabaza Rose Rodríguez Mira Rose Quítate el disfraz tú Corazón Que ya pasó Halloween Pasó por hoy Déjenme inquieta De verdad Ok Yo en estos momentos Voy a hacerles rapidito Las quesavirrias ¿Por qué? Porque Leti las hizo ayer Y las dejó a mitad So, yo hoy voy a aprovechar A hacerles aquí con ustedes ¿Ok? Perfecto Miren como quedó Ayer esto Miren como quedó esto ayer De aquí voy a sacar la carne La voy a colocar aquí al lado Y la voy a calentar La voy a calentar Y La voy a A romper La voy a desmenuzar Para poder hacer Las quesavirrias ¿Ok? Perfecto Tengo más carne Ya no tengo carne Esta era la última Ya esta era la última La voy a calentar un momentito Con esto prendido Opa No te voy a mentir Pide lo que sea Te lo voy a conseguir Dios Mi amor Leti no vino hoy So vine yo Lola No me quieren ver a mí Lo siento Pero aquí estoy yo La gente de aquí De aquí de TikTok ¿Dónde están mis Top Top? Vamos a llegar a 5,000 Porque soy yo No es Leti Vamos a llegar a 5,000 Top Top Aquí en TikTok Mira Gigi del Valle Esa es mi cuña Es una muchacha Bien chula Ella Es cuña mía Ya lleva ya Siento cuña mía Como Ya llevamos pa' Siete años Me dijo El día del cuadro Ese muchacho Es lo mejor ¿Dónde está Nicki Minaj? Ya Nicki se fue Lola que ropa fea Enid eres una envidiosa Y eres una policía Mi amiga la del cuerpo Yuka Cierra la boca mi mamá Que tú tienes bigote Barón Pedrito del Escamozo Yadira Collazo Lola tanto tiempo Renacuajo Mira esta gente Hoy vino Mira tú chica Renacuajo qué ¿De qué tú hablas? Con ese brazo Bien grande tuyo Tú pareces que trabajas En los comedores escolares Ok Miren lo que vamos a hacer Esto es bien rápido Esto es sencillo y rápido Yo aquí tengo Ajo Yo tengo aquí Ajo molido Que yo lo molí Bueno fue letin Con aceite Y esto es bien fresco Esto es bien auténtico Y esto es bien de casa Voy a echarle un poquitito De Voy a echarle un poquitito De ajo A la quesamilla Mientras la rompo La voy a comenzar A romperle En estos mismos instantes Ok Eh ¿Qué dijo esta? ¡Ay! Llegamos a 5 mil Top Top Gracias Ahora le voy a poner Una nueva meta Vamos a llegar A A 30 Vamos a llegar A 30 mil Top Top Aquí Hola De Hartford Connecticut Gracias mi amor Gracias por estar aquí Ok mis amores Yo Voy a romper La carne de res El sábado que viene Eso estaba 9 de noviembre 9 de noviembre Voy a estar En Caguas Puerto Rico En la calle Padeal Número 52 Caguapr Caguapr Eh Así es que Me encantaría verlos a todos ¿Entienden? Me encantaría verlos a todos por allí Darse una cita Eh Y compartiendo conmigo Tiriéndose una foto Conmigo So ya saben Eh Vecina Buenas tardes ¿Están bien? Que bueno mi amor Estoy aquí Haciendo un poquito De birria Estoy haciendo Eh Voy a hacer una Quesa birria Les voy a mostrar A la gente Como se hace Wow Esto quedó Mira esto ya Miren esto Mis amores belleza Mira Mira aquí Mira aquí Esta es la carne de res Que utilicé Para hacer la birria So miren Esta es la carne La voy a pasar En un Miscing bowl No La voy a pasar aquí En este bowl En este bowl La voy a pasar En este bowl Eh Para entonces De aquí Hacer nuestras Quesa birrias Voy a hacer Como unos taquitos De birria Para que sepan Voy a estar Haciendo taquitos Como tal De birria Así es que Toda la gente Que todavía No me sigue En youtube Vayan a seguirme A suscribirse A youtube Que estoy haciendo Un vlog Este vlog Va para allá Y recuerda Que Todo lo Todo lo que uno Pone en youtube Se queda para la historia Ahí Se queda para siempre Así es que Ya saben Vayan a apoyarme En youtube Busquen Willy san Y Nos comienzan A seguir por allá Ya lo saben Esa es la que hiciste Ayer Esa fue Leti que la hizo Yo la estoy terminando Eh Niña Recógete ese pelo La gente Siempre Tiene como que Una opinión Que dan La gente Siempre Bien Opiniadora La gente Bien Opiniadora La gente Le encanta Opinar Tanto Ok Ya está La birria Miren la birria Aquí La carne de birria Está aquí 30 Mira eso está Eso es fácil Dándole like a mi pantalla Muchas veces A mi cara Yo me acabo de bañar Y estoy sudada Dale percha a esa ropa Marilyn Capeles Mi amor Que linda Dale percha a la cara tuya Corazón Tu cara asusta Vampira Miren Por aquí Yo compré Estas tortillas Estas tortillas Estas mías auténticas Las voy a estar utilizando Para hacer Nuestros Paquitos de birria Son Bien pendientes Por favor Quédense pendientes Miren como son Ok Ay Esto huele como A mojolazo No mentira Huele como diferente Huele diferente Ok Estamos aquí Mira lo que van a hacer Para que te queden Las quesavillas brutales Mira En un sartén Como este Vas a coger Vas a coger Un poco del caldo Donde hiciste la birria Que también se convierte En consumé Dame un break Venimos aquí Le ponemos aquí En el medio Lo regamos bien Regamos bastante bien Un poquito más Regamos bien En el sartén Ok Regamos bien En el sartén Y Ponemos Vamos a poner una Para ir haciéndolo Una en una La ponemos ahí La ponemos ahí Calentamos Pero no vengas A estar opinando Cosas que tú No sé Como que Keila Que te pasa No mamá Keila M Keila Marí Si eres Marí Eres una yalita Pesta el pelo A mojón No mentira Miren Ok Vamos a hacer esto Eh Lola Saludos Te quiero Liz Yo también te quiero un montón Viste la diferencia Como la gente me habla Bien Yo también te quiero un montón Y tú lo sabes Yo siento que la gente Yo lo sabe Yo siento que la gente Lo sabe El tiempo del amor Que yo le digo Tito Rivera Saludos Tú sí que pareces una birria Tito Rivera Qué lindo Que las patas flacas esas Tienes dos Dos palitroques En las piernas Saca un día también Para hacer Ejercicio a las piernas Ok Mira lo que vamos a hacer Tenemos Se está calentando esto Mira Cuando se caliente La viramos La volteamos Si quieres Puedes venir para acá A enseñarlo de cerca Para que la gente vea Eh Esto Eso parece la churreta La churretada Que me tiré hoy Deja que yo termine Para que tú veas Boshi Boshi Boshinxero Ok Aquí lo que vamos a hacer Es que básicamente ¿Dónde está el cuchillo? Yo cogí el cuchillo Básicamente La vamos a virar La vamos a voltear Miradla aquí Volteamos la Volteamos la plantilla La plantilla Como que no quiere Bregar conmigo bien La plantilla Como que no quiere Bregar conmigo bien Espérate Voy a tener que hacerlo Con esto Ok Aquí En la quesadilla Le vamos a colocar Queso Odio las estufas Eléctricas Por eso mismo ¿Por qué Tutti? Tutti frutti ¿Por qué mamá? Mira Le pusimos Queso Y Ahora Venimos y le ponemos La carne de viria La carne de res Se la ponemos aquí En el medio Ok Y venimos aquí Y Y creamos nuestro taquito Calentamos un poco más Calentamos un poco más Mientras Vamos picando Limón Vamos picando Limón Limón Y Picamos un poco De Cilantro Cilantro Es bien Necesario Para esto Un poco de cilantro Y cebolla También Porque cebolla Vamos a hacerle Con el consumen Yo aprendí A cocinar Con leti Para que sepan Ok ¿Cómo vamos a hacer el consumen? El consumen Lo vamos a hacer De esta manera Vamos a echar aquí Nuestro caldito Le echamos Un poco de agua Le echamos Cebollita Picamos Picamos bien El cilantro Y lo pongo En el microondas A calentar Un momentito Por Por 30 segunditos 30 segunditos Ok Mira como va quedando Esto Wow De verdad Es como que Una cosa Ignorante Tuya De parte Tuya Camargo Te digo Más corazón Si a ti no te gusta La cebolla No te la echa Pero en mi caso A mi me gustan La cebolla ¿Qué te quiero decir Con eso? No te metas En lo que no te importa If you don't even care Don't come at me Saying that I cut the onions Real big If you don't like The real big onions Don't eat it Don't cut it For you People always talking About everything People always talking About everything I do I don't know Why people like that Always Like you know Like girl Es un poquito Más caliente Vamos a coger La queza birria La sacamos De aquí La ponemos aquí Voy a hacer más Pero hice una Para que ustedes Vayan viendo Ay que rico Esto es para mi Y para la parte Ok Sacamos nuestro Consume De aquí Hirviendo Miren esto Y aquí tenemos Nuestra queza birria Vamos a llegar A 30 mil Mira El big me envió Una bola De pelota De baseball Thank you so much For sending me That gift To me So Mira Tenemos queza birria ¿La viste? ¿La vieron en YouTube? YouTube Mira Estamos haciendo un vlog Para YouTube Vayan instigame en YouTube Vayan instigame en YouTube Busquen un glistán Y meten allá Miren esto Queza birria Queza birria Vamos a ver Si esto sabe bueno Con un poquito de limón Echamos limoncito Por encima Limoncito Cogemos la birria Esto se ve demasiado La metemos aquí En el carlo Me comí un pelo Espera Te lo digo con todo respeto Pero todos los hombres Por eso estás sola Con todos los hombres Que tú te metes Todos dicen ¿Puriste espalda? Tienes más espalda Que el SmackDown Tú sabes WWE Tienes que cogerlo con calma Y achicar tu espalda Corazón Por eso ninguna ropa Te queda bien Tenemos que salir de aquí ¿Aquí haciendo que salir de aquí? ¿Y tú qué haces? ¿Que tú tienes este outfit? Ah diablo Eres una envidiosa Y eres una policía Estoy aquí live Y te están escuchando Aquí la gente Y es una que esta birria Mira bien, bien dura Quiero Quiero ¿Tú no comes eso? Tú lo único que comes Tenders ¿Dónde estaba? ¿Tú hermano? ¿Estás libre hoy? Me encantó Te voy a dejar Porque la gente me está esperando Bye Perdón Te rompí el teléfono Vamos a probar esta Que se avira un momento Ah, pero esta está bien blandida Esta está bien blandida Y bien caliente Y me va a quemar Se avisa el apetito Lola Pam Rivera Mami, estás tomando Tru Te ves más flaca Los chichos están como que guindando más Ay, que estúpida Siempre hay una tipa que es así Pam Rivera Eres bien ignorante también Y eres una persona bien Bien metiche ¿Dónde yo tengo los cantos guindando? Si yo lo que estoy es tonificando el cuerpo De verdad la gente siempre Mira, me faltan mil tap tap Dele en tap tap Para llegar a los 30 mil ¿Qué pasa? What are you waiting for? Gracias por decirme que apaga la estufa Vamos a comerme esto Me mordí Me mordí Pero no importa A mí nadie me va a detener Hola Shai ¿Cómo tú estás mi amor? Mmm Mmm Wow Wow Mira Amarga Yo me como las cebollas así Mira Mamá Eres bien presente y voy a sincero Que a ti no te gusta el problema tuyo Y no estoy para ti Te lo voy a decir ahora Amarga Ella Toda su vida Ella nunca ha trabajado Ella no sabe lo que es esto Ella no tiene nada de seguro social Ella Yo la cuide Ella le llega a pasar algo Ella va a tener que vivir De lo De lo que es De donaciones De donaciones Porque Pues Ha sido bien fuerte su proceso Pero no lo voy a contar aquí Porque eso es bien personal de ella ¿Cómo te envío estrellas como Jackie? Mi amor Yo no sé Porque en Facebook Alguna gente puede enviarme estrellitas Algunas no Qué lindo Wely Gracias por estar aquí papi Te llevo siempre aquí adentro Lucy Octavitas Martínez Esa profundidad del ombligo tuyo Es más hondo que el charco de Doña Juana Qué linda corazón Y tú con esos ojos grandes Dan miedo Búho Ay Se me fue la cuchara Ya no Yo me llené Mira con una Con una me llené Y eso es porque El estómago se me redució Llevo sin comer Llevo sin comer Desde ayer Desde ayer Como a las seis de la tarde Mi corazón Y el estómago hizo Búho Porque ahora fue que vine a desayunar Se me Se me bajó el estómago Se me bajó para abajo Ay yo de verdad Por más que trato de bajar Siempre se me sale una barriga Que no es de No el beat Beat mama Pero eso es nada Gracias por las estrellitas De verdad Me faltan trescientas estrellitas Para llegar a las mil Y aquí se agarra no puede Porque ya eso Eso es lo que me envió Y ya lo saco del menudo Que usa para el peaje Ya ya no dio más nada Y le voy a preguntar Cómo consigo esas doscientas cincuenta estrellitas Porque ella es una pelada Ella es una arrastrada Y yo le digo Mira corazón Ponte a trabajar Pero ella no quiere Porque ella no se atreve Ella dice que Ah es que las entrevistas Ella no pasa las entrevistas nunca Porque Ella se pone nerviosa Y empieza a hacer cosas de ya No que si no Y ahí dice No esta tipa de verdad Que ella atiende los panties En las ventanas de su casa Y no la cogen Pero yo ya he tratado Yo le he dado clases y todo Pero ella no me hace caso Apoyo Y gracias por todo Esos comentarios lindos Que ustedes siempre me dan Tírate el gallo Ya me tiré el gallo Te complací Gracias Alex Para las doscientas estrellitas Mira todas las estrellitas Que me están enviando Gracias Son muchas lágrimas Que bajan Ustedes no las ven Es por dentro Aquí no me han enviado Flores Mis florecitas De tiktok No me han enviado Flores en tiktok Gracias salchicha Giselle Ok Ahora bien Si la pasaron bien Póngame en corazones Araranjados Si la pasaron bien Póngame en corazones Araranjados Yesenia Yesy Te amo Como quiera Mamacita Cambia de outfit Yesenia También te amo Déjame quieta Mamá Tú Tú te pones El mismo panty Siempre Ese mojonazo Y yo no te digo nada Papá Willy ¿Cómo que papá? Ponga en corazones Araranjados Mira tiktok Siempre me hace caso Rápido Gracias Los amo un montón Que pasen lindas Carles Los quiero Los llevo siempre Aquí adentro Mira ¿Se ven? Bye Chay Todos remisquesitos Bebecitas lindas ¿Y dónde está? Ay Se me volvió el bien No me Eh Johan Johani Johani Ay Los quiero un montón Bye Bye Nos fuimos aquí Y nos fuimos acá Bueno mis amores Hasta aquí les voy a dejar este video Solamente lo estoy haciendo de prueba A ver cuánta gente A ver cuánta gente ve este video Y cuánta gente me comenta Y se suscribe Ok Espero que les haya gustado Se fue así Bien sencillito Bien sencillito Para suscribirse Suscríbanse Suscribe Suscribe Y dejen su comentario Los quiero un montón Los amo Y Vamos a verlo Voy a hacer una prueba Si ustedes llegan hasta acá Ustedes me van a comentar Un corazón anaranjado Y a ellos sé que la gente Llegó hasta este Hasta esta parte Corazón anaranjado Ya lo saben Si quieren otro video Comentenmelo también Que otro video quieren Que quieren que les haga Me lo dejan saber en los comentarios Pero lo importante El corazón anaranjado Chau